Música 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 que se engañan a más de él que tu amor me tiene más mal que te tengas que derreter que se engañan a más de él que se engañan a más de él que se engañan a más de él que me permitan, me presten un poquito a su público y de ver como lo dices que poco a poco hay gente que voltea más a ver lo que está haciendo Alejandra Orozco entonces pues es una mezcla de responsabilidad, emoción, nervios, adrenalina así ya que no salí y con muchas ganas de que la gente esta noche se lleve un buen sabor de boca y vea a Alejandra Orozco y bueno la azucarización ya que nos vamos para la basura y con más razón no funciona de que no sino que me devolvieron que me mande que me dijiste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!